Y hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, os traigo un videíto, así muy natural de estar por casa aquí en la Academia con los clientes que vienen y aprovechamos para grabar. Ya sabéis que si queréis una asesoría conmigo, por aquí está el teléfono, me llamáis y os atiendo con mucho gusto para aprender de perros de verdad y en menos de 24 horas. Y hoy os traigo una sorpresa, además de mi amigo Blas, un cliente que ha venido de Mérida, fantástico, con su cachorrito de pincher, un poquito así locuelo, alteradoide, que se llama Black Diamond, como el tema de los Kiss. Ha venido también Yolanda con Ronnie, el tec el ex antisocial, aunque tiene un carácter muy especial, es así de nacimiento, tampoco quiere mucho galeo de cachorros, pero os dejo con este vídeo súper chulo, de estar por casa, muy natural y bueno, dejaros un buen like, un comentario que yo lo vea, así os doy un corazón y empezamos con el vídeo en Borja Caponi Academy. Es que eres tu perro, aprende lo que piensa. Venga, empezamos. Este, fíjate qué barbaridad, qué equilibrio, ¿no? Sí, bien, bien, bien. Venga, vamos. Si quieres, no te puedes aprender lo que piensa. No lo abandones. ¡Gracias! 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 Eres бумagos. ¡Gracias! no hago el efecto como digo yo circular no hago un círculo que todo el mundo tiene siempre la manía de hacer esto y fijaros el perro donde acaba por eso siempre hay que moverse en tic-tac y no se puede ir a mí fuerte vamos con decisión con decisión con decisión con decisión bien con decisión ahí y quiero que se siente y quiero que se tumbe quiero que se pare conmigo y que más o menos está ahí lo que no quiero es que el perro tenga la voluntad de decidir porque entonces cuando pasa de nosotros y le hablamos un poquito venga vamos muy bien y entonces que para rojo muy bien y esto que es fuerte bueno yolanda que bien han venido aquí a vernos con blas también con este este perrete con diamond black diamond como el tema de los keys a ver un momento párate ahí el tema de jean simon sácalo ahí sácalo ahí bien déjalo un momento déjalo a ver que se acerque déjalo ahora ver qué hace hola querido hola yolanda cómo va con el perro déjalo ahí déjalo ahí a ver qué hace a ver qué hace y mira cómo huele bien un poquito ahora socializó no pasa nada no pasa nada y déjale claro no dejes que marquen no le dejes que marquen ahí tú déjale un poco a veces que le diga porque él ahora él ahora claro le está diciendo no te pases no te pases claro no quiero soy un poco antisocial soy así no me dio no deis no deis la tabarra o no querido y usted qué usted qué hace a ver irnos un poquito a andar juntos ahí para hacer amigos no como siempre decimos cuando como los niños no hay que hacer equipo están en el mismo equipo son amigos cuando está en el equipo contrario se se pegan de hostias daros la vuelta ahí y intentar que vaya más pegados así así déjale déjale un poquito que a ver qué hace déjale blas déjale déjale eso eso párate ahí párate ahí a ver qué hace él eso tampoco le dejes que vaya donde quiera tú eres la figura de control siempre el humano es la figura de control verdad blas siempre siempre te has dado cuenta que eras tú la que creabas eso en el perro que sí qué estupidez por qué porque pensamos quedando quedándole todo el súper cariño el perro va a ser más feliz a que sí y el cariño cómo se le da con la organización tienes que organizar al perro su vida siempre la misma que el perro tiene que saber que tú eres la organizadora del sistema eres el maestro protector porque la gente se piensa que ser él la mamá el papá es como darle mucho cariño pobrecito que es de cristal y lo que estás haciendo es que el perro te sienta a ti de cristal es una historia hola hola qué hace usted y usted qué hace caballero y usted qué hace venga ahí vamos que tienes que ser amigos él tiene un genotipo en temperamento más inquieto que luego dirán que la raza es así anda que no he visto yo te que el inquietos y nerviosos a que sí y pincher tranquilos y mira cómo huele fijarse la nariz eso bien ahora ese cariñete muy tranquilo muy bien querido muy bien eso y llámalo llámalo eso 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 porque lo que queremos que el perro al final vaya suelto eso 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 del final por eso muy importante aprender a utilizar la cuerda larga y te paras un poco y no 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 nada 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 eso quiero que lo haga solo eso eso es lo que quiero bien agáchate eso eso es lo que quiero es que lo haga solo da igual que te dile que no pero uno naturales que haces chico claro claro pues te vas un poquito para allá da un pisoto en el suelo eso cualquier cosa que te inventes eso con el cuerpo con el cuerpo bien bien te agáchate otra vez ahí bien y párate ahí agáchate otra vez eso eso bueno bien bien eso que has hecho bien eso que has hecho claro yo no digo ay es que mira vuelve a hacerlo no es no no se educa eso es el error y claro yo insisto y el perro sabe que yo insisto mil veces hasta que al final pues deja de ofrecer tanta resistencia ni más ni menos ahora el quiere marcar es que los perros marcan territorio es que queremos que los perros no sean perros lo que voy a provocar es muy bien lo que voy a provocar es pues que tienda siempre a estar siguiéndome a mí o sea que sepa que yo siempre voy a estar ahí y yo soy el que decido lo que tiene que hacer yo soy el que decido lo que tiene que hacer siempre bicho sí sí que está todo muy loco sí mira el otro ahí está tranquilísimo muy bien y suelto muy bien muy bien muy bien muy bien bueno ahora yolanda va con los dos a ver date la vuelta ya ya paseando a perros ya te veo paseando a perros también mira que bien vas mira mira siempre un poquito para abajo donde los tienes así hostia te podías imaginar que ibas a ir con dos perros pues ahora te lo vas a poner en el otro lado a que te los pon los dos a la vez ponlos juntos venga ponlos juntos así Rory también se se acostumbra a ir con otro mira mira es que él quiere jugar es que es cachorrete sí da igual da igual ahora cambias hostia mira 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 que bien lo que hace Rory mira que bien lo que está haciendo Rory mira mira y aparte le huele ves bien bien no les dejas marcar claro a veces sí hay que dejar un poquito que que pasen cosas para que el pincher para que diamante negro ese de para que sepa que le está tocando las narices sí para que se dé cuenta que hay reglas y límites ¿quién le pone las reglas y los límites? lo humano Rory en este caso y tú eres la organizadora oye que bien no la dejes no la dejes no la dejes claro no la dejes y la correa se descensa cuando están punto mira mira a ver qué hace mira mira qué hijo puta mira 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 qué acaba de pasar por qué se ha ido para atrás porque sabe que Rory le dice no te pases y ahora dejamos que Rory haga eso porque no es agresividad simplemente son limitantes lo que tú tienes que hacer pero claro pero ahora lo hace él bien no pasa nada le sacas otra vez eso mil veces y otra vez y nunca te cansas no dices que pesa este nunca tiras la toalla como lo harías con un niño exactamente ¿por qué la gente se viene abajo? porque no tiene paciencia el niño se me ha ayudado mucho porque la gente no quiere volver a repetirse mira 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 como Rory ya no tiene anclaje de ojos ¿te acuerdas que en él que era el insegurete de nacimiento si tú le transmitías más inseguridad ¿por qué? porque le tratabas como mamá de cristal como mamá de cristal mira 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 ¿ha visto que me ha salido por detrás? ¿cómo sabe que le va a pegar un viaje? no un viaje ni le muerde no le marca claro muy bien muy bien al final hay que dejar que ellos pongan también sus reglas siempre si no hay una pelea y ahora solo le dejamos pasos aquí con Rory que simplemente yo soy un poste y viene Yolanda con Rory aquí y dejamos que haga un poco lo que quiera que sean ellos los que deciden hola Rory muy bien fijaros como estaba Rory ¿habéis visto el vídeo de Rory? ir a verlo y dejar vuestro comentario si queréis que vuestros perros estén socializados tranquilos pues ya sabéis lo que tienes que hacer me llamáis y aquí os esperamos a ver que hace Rory muy bien ahí sin hacer nada Aramis ven aquí ven Aramis ven aquí al final lo que queremos es cortar el instinto al final lo que queremos es controlar el instinto a retener el instinto en la medida de lo posible en la medida de lo posible bien ella le marca los limitantes ¿has visto? ella se los marca por eso siempre os digo que hay que moverse de una manera especial que es muy importante moverse siempre en zig zag no en círculos el triángulo de seguridad y luego muy importante saber manejar al perro la cabeza la correa fugas ven aquí fugas muy bien querido cuando estás así tranquilo el premio es destensamos la correa y poco a poco vamos organizando su estabilidad lo que queremos que estén tranquilos y como hay una cosa que se llama neuronas espejos pues toda esa tranquilidad se la van a transmitir también a él muy bien ¿has visto? como estáis tranquilos ya sin ningún ejercicio de olfato y sin adistrarle dejándole libre ¿ahora qué pasa? ¿ahora qué hacemos? la vez con la señora ¿ahora qué hacemos? Ronnie querido muy bien que bien se porta ya Ronnie al final es como un niño pequeño ni más ni menos aquí lo tenemos venga oye ¿quién iba a decir esto? ¿quién iba a decir que iba a estar aquí? porque si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones Ronnie con todos que para mí venga gracias por enseñarme tu magia por jacaponi llámalo chau